En la mañana del viernes 1 de abril, personal del Hospital de Girón retiraban insumos de la ambulancia que presta servicio en este cantón. Ello debido a que, según un oficio con fecha 31 de marzo remitido desde la Coordinación Zonal 6 de Salud, terminaron los contratos de trabajo de los cuatro choferes destinados a cumplir esta actividad. Con esta excusa, según el oficio, se activó un plan de contingencia mediante el cual la unidad de ambulancia debía ser trasladada hacia Santa Isabel, este particular fue conocido por un pequeño grupo de ciudadanos gironenses, quienes en la mañana del viernes se trasladaron hacia el Hospital de Girón para verificar la disposición. Al llegar pudieron constatar que la ambulancia de Girón ya carecía de medicamentos y otros enseres, y tan solo esperaba ser llevada. De acuerdo al grupo que se reunió el día viernes, quedó determinado que el señor alcalde comande la reunión y nosotros estemos al frente de esta comisión, que se la podría denominar pro-defensa del hospital de nuestro cantón. Según un acuerdo ministerial, ya no somos hospitales básicos, somos centro de salud, dejamos de ser entidad autónoma desconsechada, ahora dependemos del distinto de San Isabel. Deberían haberlos hechos con los dedos. Porque ciertamente es que vienen 20, 30 camas acá y por otro lado están desmantelando. En la reunión anterior habíamos quedado en agotar todos los esfuerzos para estar claros en los rubros que mantiene la EMAI sobre las tasas de recolección de basura. Se ha constatado que realmente es una tabla que va de poco a poco nivelándose con lo que realmente debería aportarse a la sociedad. Aclaro, señor alcalde, que no se trata de un impuesto, sino que se trata de un servicio que se está prestando y que la misma Contraloría General del Estado ya ha realizado observaciones porque un municipio no puede subsidiar el 100% de estos valores de servicios. Como autoridades del Estado, permanentemente preocupados de eso. Personalmente he hablado hasta con el presidente, la ministra, el vicepresidente, sobre ese tema del hospital que debe seguir sirviendo en la medida o en la forma en que está. La dictadura de Rodríguez Lara nos dio un hospital con todos los servicios. Y ahora, y ahora, que hablamos tanto de la revolución ciudadana, más bien nuestro hospital queda reducido a un centro de salud. Recién por la ambulancia empiezan a hacer la bulla. Se ve que viene de años atrás, dos, tres años creo que viene este problema del hospital. Sí, en realidad estamos trabajando, normalmente tuvimos unos pequeños inconvenientes, más en el tema constructivo, en el tema de diseño estructural, pero al andarse la obra, conjuntamente con la fiscalización y la administración de la obra, se ha llegado a solventar estas inquietudes y estos detalles que faltaban. La población jironense se organizó y junto a sus autoridades municipales rechazaron las medidas que a su criterio dicen van quitando espacio al hospital de Girón, que por más de 40 años presta servicio a la comunidad local como de otros cantones y provincias. Queremos decirles también que tiene su límite y que también Girón es bravo y muy bravo cuando tiene que actuar y tiene que decir la realidad. Y que estamos, digamos, discutiendo y peleando y con miedo, sin motivo. Es el mismo discurso que ha venido aplicando cada vez que hemos reunido. El doctor Jaramillo nos ratificó que el hospital del Cantón se iba a mantener como una entidad autónoma con su propio presupuesto. Es un Ford 550 y ha sido importado directamente libre de aranceles. Posterior se le hizo carrozar para equiparle como carro de primera respuesta. Largas filas de vehículos se formaron en los dos sentidos de la vía Girón-Pasaje a la altura del kilómetro 13.5 sector de Rircai, a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el viernes 8 de abril a las 9 horas 30 aproximadamente. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el instante del sismo sentido en el Cantón Girón, cuyo epicentro, según el Instituto Geofísico, se situó frente a las costas de Esmeralda cerca de Muisne. El sacerdote aún no había salido para iniciar la homilía cuando se presentó el temblor. Conforme aumentó la fuerza, el pánico se apoderó de la mayor parte de la gente, quienes empezaron a salir corriendo de la iglesia, mientras que otros decidieron arrodillarse e implorar a Dios. Estamos ya trabajando, se ha aperturado ya el camino piloto. Lamentablemente por la estación invernal no hemos podido los trabajos complementarios, lo que es el lastrado, pero lo que es la apertura y el camino piloto, ya se realizó y esperemos el paso de la estación invernal para empezar los trabajos del lastrado de la vía. Llegamos al Ministerio de Salud, donde nos recibió el doctor, viceministro, Eduardo Ventrepo. Se expuso nuestras inquietudes, la inquietud que tiene el Cantón Girón aquí, con respecto a los temas que ustedes ya lo conocen, con el hospital, y se analizó algunos acuerdos ministeriales. Entonces yo creo que el acuerdo ministerial del 14 de julio del 2014, ese ha sido el pedido de nosotros, que se mantenga. Y en ese acuerdo lo que se detalla es que hospitales pierden esa condición de ser hospitales, y no se nombra a Girón, quiere decir que se mantiene como hospital. Si la vía nos restrejo que el hospital como tal sigue el problema, cualquier equipamiento, nuevos servicios, se unen a lo que es el terreno. Lo que estamos viviendo es un poco la consecuencia de la inobservancia de lo que pasa cada día. Vemos que empieza una gotera, y creemos que esa gotera se va a resolver sola. Esperemos que en el Ecuador no se repite este tipo de desastres naturales. Ver el desastre como sufre la gente es impactante. Gente que ha perdido todo. Los niños están, que piden agua, y parece algo de película, parece algo que son nosotros para ver en una película. Y nos llevaron a Canoa. Y el primer impacto que nos llegó es ver cómo estaban las personas atrapadas. No se siente cansancio, lo único que quiere es trabajar y trabajar. Defensa, la tercera división de Ejército Tarki, el Museo de la Defensa Casa de los Tratados, está aún la más cordial bienvenida, con el fin de conmemorar el Día del Maestro y el Día del Patrimonio. Una volqueta del municipio de Girón cargada con alimentos no perecibles, agua, pañales, ropa, colchones y más artículos, salió desde la casa del adulto mayor a las 14 horas del martes 19 de abril, con destino hacia la ciudad de Cuenca, para ser entregada en la gobernación de la SUAIN, y que esta entidad a su vez envíe a su similar de Manaví, para que sea repartida entre las personas damnificadas por el terremoto del pasado sábado.